Muy buenas tardes, señora magistrada, muy buenas tardes por su intermedio a todos los presentes. Mi nombre es Fernando Uazegarra, abogado del expresidente Martín Vizcarra. Vamos con los terceros civiles responsables por Obreinza. Buenas tardes, señora magistrada y todos los presentes. Elisabeth Margot, malos pedagüero, con registro de colegio de abogados 93568, abogada de Obras de Ingeniería SAC, tercero civil en la presente causa. Gracias. Por Astandi. Buenas tardes, señora magistrada, Roberto Noriba Montenegro, abogado de Astali, sucursal del Perú, con datos consignados en sesiones anteriores. Por ICSA. Por la empresa ICSA. Buenas tardes, doctora, con todos los presentes también. Buenas tardes. Gracias. Abogado Pedro Espaz de Mendoza. Por INCON. Empresa INCON. INCON contratistas. Documentos para dar cuenta, escritos. Ante todo, doctora, buenas tardes. De salud de los especialistas de audiencia, el doctor Gair Salinas, para esta audiencia en este caso de apreciamiento en este expediente de 3-2020, incidente 22. Doctor, doctora, debo darle cuenta que tenemos un escrito con número de ingresos 12-721-2024. Es un escrito por parte del Ministerio Público, donde en su mía señala aclarar el preciso medio de prueba, levantamiento del secreto de las comunicaciones y otros. Dos, acusación. Asimismo, esto consta, doctora, de 61 folios. Esta información ya ha sido remitida a las partes procesales. Además, doctora, debo señalar que en este momento se está verificando el sistema integral judicial y ha ingresado un escrito a las 3 y 5 del día de hoy. Que consta de 2.916 folios. Es un informe pericial informático ofrecido anteriormente, señala. Doctora, esta información todavía no está registrada. Si bien es cierto, lo tenemos en el sistema, pero todavía no se ha descargado formalmente. Bien. Entonces, al escrito presentado por el Ministerio Público con el cargo 12-721-2024 sobre aclaración y precisión en cuanto a medios de prueba. Téngase presente y oralícelo, señora fiscal, en su oportunidad. Vamos a continuar. Nos hemos quedado en... Señorita magistrada, disculpe, quisiera... No escuché bien. Es escrito presentado a las 15 con 5 minutos. ¿Qué parte del sujeto crucesal lo ha presentado? No lo han escuchado. Asistente, ¿puede precisar quién presentó el último escrito? Sí. Doctora, disculpe. No lo puedo precisar porque la información aún no ha sido descargada. Solamente tengo los folios y las unidades. Ya. Bien. No se puede precisar y menos vamos a poder dar cuenta si es que no está descargado el sistema. Bien. Señorita magistrada, solo para solicitarle como una cuestión previa, antes de continuar con la oralización de los medios probatorios que veníamos oralizando, vaga la redundancia en la sesión anterior, le pediría unos minutos a efectos de poder oralizar el escrito, el escrito que hemos presentado con el día de ayer con antelación, para efectos de que tenga conocimiento sobre la adjudicatura, luego de oralizarlos en su totalidad, proseguir con el elemento 170, que es donde nos habíamos quedado en la sesión anterior. Oralice su escrito. Gracias, señorita magistrada. Con su venia, este Ministerio Público va a realizar la oralización del escrito con número de ingreso 12721-2024, que tiene como sumilla, en este caso, a claro y preciso medio probatorio ofrecido para el apartado 1 y apartado 2, respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones y otros. Bien, señorita magistrada. Respecto de este punto, debemos hacer recordar, de que básicamente nosotros, en audiencia pública de control de acusación, del día 26 de marzo del 2024, a horas 16 con 20, se nos requirió, a solicitud por parte de la defensa técnica, precisar si el medio probatorio, en este caso, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, había sido ofrecido. Nosotros le solicitamos de que tendríamos que verificarlo a efecto de poder darle una precisión certera respecto a la pregunta que se nos formuló en su debido momento. Ahora bien, respecto a ese extremo, nosotros tenemos que señalar lo siguiente, señorita magistrada. Este medio probatorio ha sido básicamente ofrecido tanto como elemento de convicción como medio probatorio. Eso se puede advertir, señorita magistrada, del escrito de absolución de control formal presentado el 21 de diciembre de 2023, con número de ingreso 56795-2023. Para ello, tengo que precisar y señalarle, señorita magistrada, que mediante resolución del 9 de noviembre de 2023, se nos convoca audiencia para sustentar nuestro requerimiento, en este caso, mixto, en el extremo acusatorio, con fecha 14 de noviembre de 2023. Acto seguido, su digna judicatura, mediante resolución número 19 del 5 de diciembre de 2023, realizó este control de oficio a efecto de que podamos nosotros subsanar nuestro requerimiento primigenio. Posteriormente, mediante escrito de absolución del control formal presentado con fecha 21 de diciembre de 2023, con ingreso 56795-2023, en donde se dejó claro que el cuaderno de levantamiento del secreto de descomunicaciones ha sido ofrecido como medio probatorio. Esto lo vamos a poder advertir, señorita magistrada, tanto para el apartado 1, Lomas de Hilo, así como el apartado 2, Hospital de Moquegua. Respecto al apartado 1, el medio probatorio es el 92. Y respecto al apartado 2, el medio probatorio es el 129, del escrito de absolución del control formal presentado con fecha 21 de diciembre de 2023. Es para efectos de ilustración, para que usted tenga conocimiento, básicamente, cuándo es que se realizó la presentación y en qué medio probatorio la numeración se encuentra en dicha absolución de control formal. Finalmente, señorita magistrada, mediante resolución número 26, del 15 de febrero de 2024, su digna judicatura resolvió declarar la validez formal del requerimiento acusatorio presentado por este Ministerio Público. En ese sentido, señorita magistrada, debemos señalar que, en efecto, se ha presentado este medio probatorio. No ha habido vulneración por parte de este Ministerio Público en el sentido de vulnerar el derecho de defensa de la parte, en este caso, acusada. Se ha tenido conocimiento del contenido, la parte acusada, en este caso, desde el 25 de agosto de 2023, fecha en que se entregó, básicamente, unos CDs que contenían, valga la redundancia, el contenido respectivo de los archivos que habían enviado cada empresa teleoperadora. Del mismo modo, desde el 3 de octubre de 2023, mediante resolución número 10, su digna judicatura le envió un link con el contenido de los 10 tomos del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Por tanto, no es un hecho supresivo, es un hecho conocido. Es más, señorita magistrada, la defensa técnica tuvo conocimiento por medio de la lectura del requerimiento mixto, desde mucho antes de que se le corría traslado, por parte de su digna judicatura, el requerimiento en el extremo acusatorio, de manera formal. Mucho antes, se acercó a este despacho fiscal y solicitó la lectura correspondiente, a pesar de que ustedes aún no le corría traslado el requerimiento. En ese orden de ideas, señorita magistrada, debemos señalar que ha sido ofrecido el medio probatorio que hacemos alusión y del mismo modo tenemos que señalar que es la fuente de prueba de todos los elementos, de todos los medios probatorios que han sido ofrecidos, tales como actas, en este caso de extracción de números, de cruces de llamadas y celdas, así como las cartas correspondientes que también lo hemos ofrecido como medios probatorios. Entonces, y en cada medio probatorio siempre hemos citado y hacemos alusión que ha sido extraído del cuaderno del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Por tanto, señorita magistrada, en este acto le aclaramos y le precisamos respectivamente de que este medio probatorio ha sido ofrecido sin ningún problema dentro y está estipulado en el escrito en este caso de absolución del control formal tal como se nos preguntó en la sesión anterior. Eso es respecto señorita magistrada a la aclaración que se nos refirió en la sesión posterior. Acto seguido, señorita magistrada, debemos señalar que de conformidad con el acuerdo plenario tres dos mil veintitrés en su página nueve contempla básicamente la flexibilidad de poder ofrecer medios probatorios en la misma audiencia previa a la presentación de su escrito tal como este ministerio público lo ha hecho. El acuerdo plenario contempla que sí se puede muy excepcionalmente por causas debidamente justificadas respecto a la tardía de la propuesta. En ese orden de idea, señorita magistrada, debemos señalar que en nuestro escrito con número de ingreso ciento veintisiete veintiuno guión dos mil veinticuatro en el apartado en este caso otro sí digo primero otro sí digo de nuestro escrito hemos señalado señorita magistrada que la defensa técnica la haber advertido en audiencia pública de improcedencia de acción y sobreseguimiento respecto al apartado en este caso Lomas de Hilo sobre la existencia de la resolución ejecutiva regional diez veintiséis dos mil trece de fecha seis de noviembre dos mil trece y la resolución diez veintisiete del seis de noviembre dos mil trece ambas en este caso firmadas por Humberto Portilla Alarcón en calidad de vicepresidente regional de Moquegua y no por el presidente regional siendo esta última la única persona competente que que estaba para suscribir que tenía competencia para suscribir esta clase de resoluciones esto según lo establece señorita magistrada el artículo nueve del reglamento de organización y funciones estamos dando cumplimiento a las causas debidamente justificadas que nos exige el acuerdo plenario tres dos mil veintitrés a efectos de que pueda valorarse en este caso la admisibilidad de estos medios probatorios recordemos señorita magistrada que la defensa técnica aseveró tanto que la resolución diez veintiséis como la resolución diez veintisiete ambas del fecha seis de noviembre del dos mil trece fueron firmadas en este caso señorita magistrada por su patrocinado eso dijo la defensa técnica en este caso y básicamente dijo que su patrocinado es que las que había firmado y por eso arrasó su patrocinado no se encontraba en Moquegua este ministerio público en audiencia también cuestionó señalando que dichas resoluciones carecían de pertinencia y utilidad para poder acreditar lo que legaba en ese momento a la defensa técnica esto porque ambas resoluciones no habían sido firmadas por el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su calidad de presidente regional sino las que habían sido firmadas por Humberto Portilla Alarcón vicepresidente regional de Moquegua lo que pone en evidencia que el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en esa fecha 6 de noviembre 2013 no se encontraba en Moquegua pues de lo contrario hubiera firmado dichas resoluciones finalmente señorita magistrada de la abogada de la defensa técnica aceptó en plena audiencia de que las firmas no pertenecían a su patrocinado amparándonos en el acuerdo plenario 3-2023 C-I-J-112 considerando 15 página 9 que a la letra señala señorita magistrada recuérdese que la regla es que la solicitud probatoria se presente con el escrito de la acusación fiscal o en la contestación de la acusación de las demás partes y que muy excepcionalmente por causas debidamente justificadas como lo estamos haciendo ahora respecto de la tardía propuesta puede aceptarse el ofrecimiento de pruebas ya iniciada la audiencia preliminar de control de acusación en ese sentido señorita magistrada nosotros consideramos que tanto la resolución 10-26 de 2013 la resolución 10-27 de 2013 ambas de fecha 6 de noviembre de 2013 y firmadas por Humberto Portilla Larcón en su condición de vicepresidente regional de Moquegua así como la resolución 10-57 10-51 10-38 10-30 10-67 10-68 10-66 10-65 y 10-58 deben ser ofrecidas para el caso concreto esto porque los medios probatorios consideramos que son indispensables y manifestamente útiles para el esclarecimiento de la verdad repito nosotros consideramos que estos medios probatorios son indispensables o manifiestamente útiles para el esclarecimiento de la verdad y teniendo en cuenta lo que contempla el acuerdo plenario tres dos mil veintitrés es que pasamos a detallar básicamente en este sentido la pertinencia con ausencia y utilidad de cada medio probatorio que estamos ofreciendo en este acto respecto a la resolución ejecutiva 10-26-2013 del 6 de noviembre de 2023 pertinencia la resolución firmada por Humberto Portilla Larcón en su calidad de vicepresidente del gobierno regional de Moquegua y no por el presidente regional Martín Alberto Vizcarra Cornejo siendo este último la única persona corpetente para suscribir dicha resolución tiene relación con los hechos en materia de acusación ya que con esa resolución se pone en evidencia que en esa fecha no se encontraba en Moquegua el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo fecha en donde Martín Alberto Vizcarra Cornejo se habría reunido con la persona de él Artejeda Moscosa la misma que habría tenido lugar en la ciudad de Lima en las oficinas de obra INSA ubicada en Emilio Cabenecia 225 segundo piso Torre 1 San Isidro con la finalidad de ofrecerle información privilegiada y poder hacerse de la buena pro de la licitación pública internacional Lomas de Hilo a cambio de un beneficio económico indebido la utilidad la utilidad acreditará señorita magistrada que el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo el 6 de noviembre 2013 no se encontraba en la ciudad de Moquegua pues de lo contrario habría firmado la resolución ejecutiva regional 1026 2013 de fecha 6 de noviembre 2013 en su condición de presidente regional y no lo hubiera hecho Humberto Portilla Alarcón del mismo modo señorita magistrada de la resolución ejecutiva regional 1027 2023 del 6 de noviembre 2023 la pertinencia de esta resolución es que fue firmada por Humberto Portilla Alarcón en su calidad de vicepresidente regional de Moquegua y no por el presidente regional Martín Alberto Vizcarra Cornejo siendo este último la única persona competente para suscribir dicha resolución tiene relación con los hechos materia de acusación ya que con esta resolución se pone en evidencia que en esa fecha no se encontraba en Moquegua el acusado fecha en donde Martín Alberto Vizcarra Cornejo había concertado una reunión con la persona de El Artejeda Moscoso la misma que había tenido lugar en la ciudad de Lima en las oficinas de Obrainzo ubicadas en Emilio Cabenecia 225 Segundo Piso Torre 1 San Isidro con la finalidad de ofrecerle información privilegiada y poder hacerse de la buena pro en la licitación pública Lomas de Hilo es útil este medio probatorio que estamos ofreciendo porque acredita que el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo el 6 de noviembre 2013 no se encontraba en la ciudad de Moquegua pues de lo contrario había firmado la resolución ejecutiva regional 1026-2013 de fecha 6 de noviembre 2013 en su condición de presidente regional de Moquegua y no lo hubiera hecho Humberto Portilla Alarcón de mismo modo tenemos la resolución ejecutiva regional 1057-2013 guión GR slash Moquegua del 28 de noviembre 2013 la pertinencia la resolución ejecutiva regional 1056-57 del 2013 de fecha 28 de noviembre 2013 firmada por Humberto Portilla Alarcón en su calidad de vicepresidente regional de Moquegua y no por el presidente regional de Moquegua Martín Alberto Vizcarra Cornejo siendo este último la única persona competente para suscribir dicha resolución tiene relación con los hechos en materia de acusación ya que con esta resolución se pone en evidencia que Humberto Portilla Alarcón firmaba resoluciones ejecutivas regionales en nombre de del presidente Martín regional Martín Alberto Vizcarra Cornejo cuando este no se encontraba en Moquegua a pesar que no era competente para realizar dicho acto es útil porque acreditará que Humberto Portilla Alarcón en su calidad de vicepresidente regional de Moquegua firmó la resolución 1057 2013 del 28 de noviembre 2013 en nombre del presidente regional de Moquegua cuando este no se encontraba en Moquegua a pesar de que no era competente para realizar dicho acto ofrecemos también del mismo modo la resolución ejecutiva regional 1051 2013 de fecha 21 de noviembre 2013 la pertinencia la resolución de la de la resolución ejecutiva regional es que fue firmada igualmente por Humberto Portilla Alarcón en su calidad de vicepresidente regional de Moquegua y no por el presidente regional Martín Alberto Vizcarra Cornejo siendo este último la única persona competente para suscribir dicha resolución tiene relación con los hechos en materia de acusación ya que con dicha resolución se pone en evidencia que Humberto Portilla Alarcón firmaba resoluciones ejecutivas a nombre de presidente al nombre del presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo cuando éste no se encontraba en Moquegua a pesar de que no era competente para realizar dicho acto ofrecemos como medio probatorio la resolución ejecutiva regional 1038 2013 del 14 de noviembre 2013 la resolución firmada por Humberto Portilla Alarcón en su calidad de vicepresidente regional de Moquegua y no por el presidente regional Martín Alberto Vizcarra Cornejo siendo este último la única persona competente para sustituir dicha resolución tiene relación con los hechos en materia de acusación ya que con dicha resolución se pone en evidencia que Humberto Portilla Alarcón firmaba resoluciones en nombre del presidente regional de Moquegua cuando éste no se encontraba en Moquegua a pesar de que no era competente para realizar dicho acto respecto a la resolución 1030 2013 de fecha 8 de noviembre 2013 en igual sentido es una resolución firmada por Humberto Portilla Alarcón en su calidad de vicepresidente regional de Moquegua y no por el presidente regional de ese entonces Martín Alberto Vizcarra Cornejo siendo éste la única persona competente para firmar en este caso dicha resolución tiene relación con los hechos en materia de acusación ya que con esa resolución se pone en evidencia que Humberto Portilla Alarcón firmaba resoluciones en nombre de Martín Alberto Vizcarra Cornejo cuando éste no se encontraba en Moquegua a pesar de que no era competente para realizar dicho acto respecto a la resolución 1069 2013 en igual sentido es una resolución firmada por Humberto Portilla Alarcón en calidad de vicepresidente regional de Moquegua y no por el presidente regional Martín Alberto Vizcarra Cornejo siendo ésta última la persona competente para suscribir dicha resolución tiene relación con los hechos en materia de acusación ya que dicha resolución se pone se pone en evidencia que Humberto Portilla Alarcón firmaba resoluciones en nombre del presidente regional de Moquegua cuando éste no se encontraba y a pesar de que éste no tenía competencia para realizar dicho acto su utilidad es porque acreditará que Humberto Portilla Alarcón en su calidad de vicepresidente regional de Moquegua firmó dicha resolución 1069 a nombre del presidente regional cuando éste no se encontraba en Moquegua a pesar de que no era competente para realizar dicho acto en ese mismo orden de idea señorita magistrada en ese mismo tenor de pertinencia de utilidad estamos ofreciendo la resolución ejecutiva regional 1068 del 2013 la resolución ejecutiva regional perdón del 29 de noviembre 2013 la resolución ejecutiva regional 1066 del 2013 del 29 de noviembre 2013 y la resolución en este caso igualmente 1065 del 29 de noviembre 2013 la resolución 1058 del 2013 de fecha 28 de noviembre del 2013 13 básicamente eso es respecto al apartado 1 las resoluciones que estamos ofreciendo respecto al apartado 2 en este caso hospital de Moquegua son las siguientes la 1058 2013 del 28 de noviembre 2013 la pertinencia en igual sentido estamos ofreciéndola porque dicha resolución fue firmada por Humberto Portilla Larcón en su calidad de vicepresidente regional de Moquegua y no por el presidente regional Martín Alberto Vizcarra Cornejo siendo este último la única persona competente para suscribir dicha resolución tiene relación directa con los hechos en materia de acusación ya que con esa resolución se pone en evidencia que Humberto Portilla Larcón firmaba resoluciones ejecutivas regionales en nombre del presidente regional de Moquegua cuando este no se encontraba en Moquegua a pesar de que no era competente para realizar dicho acto en ese mismo tenor tanto de pertinencia como utilidad se está ofreciendo respecto al apartado 2 hospital de Moquegua la resolución ejecutiva regional 1069 del 29 de noviembre de 2013 la resolución en este caso 1068 del 29 de noviembre de 2013 la resolución 1066 del 29 de noviembre de 2013 la 1066 del 29 de noviembre de 2013 la 10 y la 1065 del 2013 del 29 de noviembre de 2013 con ese mismo tenor es el mismo tanto de pertinencia como utilidad como segundo otro si digo hemos adjuntado todas las resoluciones que han sido remitidas de manera formal por el gobierno regional de Moquegua y las estamos ofreciendo de manera lo hemos escaneado a efecto de poder adjuntar finalmente señorita magistrada respecto al tercer otro si digo en igual sentido señorita magistrada respecto al tercer otro si digo debemos precisar de que este medio probatorio que estamos ofreciendo es respecto al apartado dos hospital de Moquegua en la en el tipeo ha habido un error se ha consignado apartado uno lo más de hilo respecto al tercer otro si digo estamos refiriéndonos este ofrecimiento al apartado dos hospital de Moquegua en ese sentido señorita magistrada a la en igual sentido en ese mismo sentido al haberse advertido que la defensa técnica del hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en audiencia pública de improcedencia de la acción y sobreseguimiento advirtió la existencia de la resolución ejecutiva regional 663 2013 del 25 de junio de 2013 y sus anexos sobre el particular señorita magistrada debemos señalar lo siguiente sobre el particular debemos señalar que la defensa técnica señaló y aseveró en audiencia que Nelly Salazar firmó el contrato 352 2013 por delegación de funciones y en este caso aquí está la resolución ejecutiva 663 2013 dijo la defensa donde de manera explícita dice que en su artículo segundo delegar funciones al director regional de administración y la función de suscribir y resolver contrato lo dijo la defensa técnica además señaló que el presidente regional de Moquegua Martín Vizcarra no sólo delegó al director regional de administración la función de suscribir contratos de selección de bienes servicios u obras sino también le confirió la facultad de aprobar las bases en los procesos de selección de bienes servicios u obras sin embargo señorita magistrada dicha aseveración fue excretada por este ministerio público en pleno acto en plena audiencia porque señalamos de que dicho documento carecía de pertinencia y utilidad para acreditar lo que alegaba en ese momento la defensa técnica tomando como punto de partida y señalamos enfáticamente de que la ley 27.877 que es la ley de gobiernos regionales en su artículo 21.k señaló de manera expresa de que la facultad de la atribución era inherente al presidente regional a ningún otro a ningún otro funcionario acto seguido señalamos de que efectivamente esto lo confirma el artículo 8 del reglamento de organización y funciones que también señala lo mismo y en ese mismo sentido señalamos que el artículo que señala en la resolución 663-2013 que está siendo ofrecido por este ministerio público y sus anexos en su en su segunda en su segunda página aparece la o hace alusión al artículo 71.2 de la ley de procedimiento administrativo general artículo que está referido a la delegación de firmas y no a una delegación de funciones siendo pertinente citar lo que prescribe el artículo 72.2 en caso de delegación de firmas el delegante es el único responsable y el delegado se limita a firmar lo resuelto por aquel en dicha audiencia nosotros concluimos tres conclusiones concretas la primera fue que la delegación de firmas no implica una alteración de la competencia original en este caso Martín Alberto Vizcarra Cornejo hoy acusado siempre fue responsable de decidir el otorgamiento de la buena pro y firma del contrato como conclusión de hoy señalamos que el delegante sigue siendo el exclusivo responsable de la decisión y como última conclusión señalamos que el delegado no puede tomar una determinación propia y decisiva sobre asuntos sobre asunto en este caso sino sigue lo decidido por el delegante finalmente señorita magistrada para para en suma a lo abonado señalamos de que esa delegación de firmas señorita magistrada es cuestionable dicha resolución porque básicamente no había sido firmada por la persona que tiene la facultad de atribución inherente ¿quién era la persona? el presidente regional así lo prescribe la ley de gobiernos regionales en su artículo veintiuno punto K y lo confirma el reglamento de organización y funciones en su artículo en este caso ocho en ese orden de idea señorita magistrada manifestamos de que dicha resolución que fue advertida por la defensa técnica no había sido firmada por Martín Alberto Vizcarra Cornejo sino había sido firmada por en este caso Humberto Cortía Larcón en su calidad de presidente vicepresidente regional de Moquegua en ese sentido señorita magistrada esta de medio probatorio que venimos a ofrecer respecto a la 663-2013 amparándonos en el acuerdo plenario 3-2023 como ya lo hemos señalado donde prescribe la flexibilidad oportuna de poder ofrecer medios probatorios siempre y cuando exista una justificación como lo señala el acuerdo plenario una motivación y este ministerio público lo está motivando porque considera de que estos medios probatorios que estamos en esta oportunidad en esta sesión son medios probatorios indispensables y manifestamente útiles para el esclarecer la verdad señorita magistrada y teniendo en cuenta lo que contempla el acuerdo plenario 3-2023 es que estamos ejerciendo nuestro derecho de poder ofrecer oportunamente porque estamos en la participación de ofrecimiento por parte de este ministerio público y en ese sentido señorita magistrada voy a proceder a señalar la pertinencia con ausencia de utilidad de la resolución ejecutiva 6-63-2013 guión GR slash Moquegua del 25 de junio 2013 sin perjuicio de ello señorita magistrada también hacemos nuestra los alegatos fundamentados y motivados por parte del representante de la procuraduría en su debido momento donde señaló que básicamente la competencia es inherente el señor acusado nunca la perdió pero sin embargo para este ministerio público también es importante señalar de que esto de la firma esto del artículo que se refiere a la una de delegación de firmas ha sido advertida en la audiencia de improcedencia de acción y sobreseguimiento en ese orden de ideas este ministerio público responsablemente está realizando una justificación una alegación una motivación una causa debidamente justificada para efectos de que su dina judicatura tenga bien ordenar la admisibilidad de estos medios probatorios que estamos ofreciendo ahora bien la pertinencia de esta resolución señorita magistrada la resolución ejecutiva regional seis seis tres dos mil trece del veinticinco de junio dos mil trece tiene relación con los hechos de materia de acusación ya que con dicha resolución se pone en evidencia que lo que delega Anneli Salazar Torres en su condición de ese entonces directora regional de administración es la firma para suscribir contratos relacionados con los procesos de selección y no la competencia que era exclusiva del presidente regional de Moquegua Martín Alberto Vizcarra Corneo además pone en evidencia que dicha resolución resulta cuestionable toda vez que es posible decir que quien firma dicha delegación es Humberto Portilla Larcón en su calidad de vicepresidente regional de Moquegua en ese entonces y no por el presidente regional de Moquegua Martín Alberto Vizcarra Corneo como ya lo he señalado siendo la única persona autorizada de delegar de acuerdo a la ley de gobiernos regionales artículo veintiuno punto K y artículo ocho del reglamento de organización y funciones era la única persona que podía delegar no había otra y esto se corrobora con la declaración del gerente general el metro Gio Mori que en ese mismo sentido señaló de que la delegación nunca se pierde y quien tenía la potestad la facultad exclusiva era el presidente regional de Moquegua lo dijo el gerente general del gobierno regional de Moquegua es el metro Gio Mori la utilidad acreditará se acreditará mediante esta resolución se delegó lo que se delega Nelly Salazar Torres en su condición de directora de administración es la firma para suscribir contratos en los procesos de selección y no la competencia que era exclusiva del presidente regional hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Corneo además acreditará que dicha resolución resulta ser cuestionable toda vez que es posible decir que quien firma la delegación es Humberto Portilla Larcón en su calidad de vicepresidente en ese entonces y no el presidente regional de Moquegua siendo esta la única persona que tenía las facultades para poder delegar dicha función en ese orden de ideas se necesita magistral el cuarto otro si digo adjuntamos básicamente la resolución ejecutiva regional 663 2013 del 25 de junio 2013 que contiene básicamente los siguientes anexos y sus anexos que lo contempla informe 130 2021 informe 007 guión 2013 informe 0166 2013 informe 147 2013 informe 155 guión 2013 en ese sentido señorita magistrada el derecho a en este caso aprobar importa que todas las partes tienen la facultad de presentar todos los medios probatorios relevantes y admisibles para sustentar los hechos fácticos en nuestro caso que es materia de imputación concreta acusación la regla es de que toda prueba sea lógicamente relevante y debe ser admitida esa es la regla señorita magistrada salvo que se afecte algún derecho fundamental o exista alguna prohibición situación que no no se puede advertir en este acto en efecto debe admitirse consideramos todos los medios de prueba sean positivos o negativos y por tanto señorita magistrada solicitamos a su digna judicatura de que tenga bien todos los medios probatorios que hemos oralizado en este acto sean admitidos en el autocorrespondiente del mismo modo aclaramos precisamos de que el levantamiento del secreto de las comunicaciones ha sido ofrecido oportunamente tanto para el apartado uno así como el apartado dos con eso culmino mi alocución respecto al escrito correspondiente para efectos de que pueda correr trasladado a las partes gracias sí señora magistrada sí vamos a correr traslado a las partes un momentito vamos a morir a ver para la procuraduría que tiene que señalar usted le corro traslado respecto al escrito presentado por el ministerio público en el primer extremo aclara y precisa en cuanto a la presentación del medio probatorio consistente en levantamiento de las comunicaciones y luego en cuanto al primer otro sí está ofreciendo otros medios de prueba consistentes en resoluciones ejecutivas regionales esto es desde la 1026 1027 1057 la 1051 la 1038 la 1030 la 1066 la 10868 la 1065 1065 1058 2013 y también en cuanto a la resolución ejecutiva 663 2013 de 25 de julio y sus anexos que consisten en informes bien le escucho al ministerio este representante de la procuraduría ¿me escuchan? ahora sí buenas tardes doctora en relación con el escrito presentado por representante del ministerio público sobre los dos puntos en relación con el primero sobre la aclaración de los medios probatorios esta procuraduría considera que luego de la audiencia anterior en la cual se solicitara la aclaración el escrito cumple con esa función está aclarando el pedido solicitado por su judicatura y por parte de la procuraduría no tenemos observación en relación con la aclaración efectuada en relación con el segundo punto sobre los medios probatorios ofrecidos en ese escrito consideramos tener una naturaleza excepcional y de acuerdo a la fundamentación expresada por el señor fiscal básicamente por el acuerdo plenario consideramos igual que los medios probatorios y los documentales son pertinentes y se ajustan a la teoría del caso que el ministerio público pretende llevar en juicio oral nosotros consideramos que en este caso tanto las resoluciones que se están proponiendo para el hecho uno como aquellas también que se están señalando para el hecho número dos guardan relación directa con la teoría postulada por el representante del ministerio público y además el argumento expresado en relación con la oportunidad en la cual se están ofreciendo me parece que es justificada y es en razón básicamente a la discusión que surgió en la audiencia anterior y a lo expresado por la defensa técnica entonces es por ello que nosotros consideramos que debe ser aceptada los medios probatorios no tenemos ninguna oposición gracias se corre traslado al abogado para que pueda también absolver si señora magistrada muy muy amable en principio en la sesión anterior nos dijo la fiscalía que lo ofreció mediante el escrito del 8 de septiembre del 2023 la defensa hizo la precisión que aquí en el escrito lo que decía era que habiendo advertido la revisión de requerimiento mixto presentado en su despacho en el extremo notorio específicamente los elementos de convicciones se precisa en el apartado 1 que se consignó como elemento de convicción el levantamiento del secreto bancario y este mismo elemento no fue consignado en el apartado 2 o sea en este escrito lo que se le hizo recordar a la fiscalía es que con este escrito no ofrecía ningún medio de prueba levantamiento del secreto de las comunicaciones el cuaderno y es por ello que la fiscalía dijo que lo iba a revisar bien necesitaba tiempo entonces queda claro señora magistrada que mediante este escrito de fecha 8 de septiembre del 2023 no ofreció el medio de prueba en segundo lugar queda claro también que tampoco le ofreció el medio de prueba al momento de ofrecer los medios de prueba con su acusación entonces cuando señora magistrada cuando cuando se hace la subsanación del control formal la fiscalía lo que hace es incluir un medio de prueba que no había sido ofrecido en su oportunidad y que lo ingresó no quiero decir la palabra sorpresiva para no tomar el lenguaje de la fiscalía lo cierto es que ingresó un medio de prueba cuando en las subsanaciones no le decían que subsane medios de prueba que no había ofrecido simplemente colocó el medio de prueba colocó el medio de prueba como punto 92 en la página 248 dice punto 92 cuaderno de levantamiento secreto de las comunicaciones nunca dijo que era una nueva prueba que se había olvidado que había omitido nunca no hizo ninguna justificación del por qué no lo ofreció en lo absoluto simplemente colocó el cuaderno de levantamiento secreto de las comunicaciones nada más a propósito de esa subsanación y a propósito de la realización de sus medios de prueba la judicatura le dice cuando se ofrecía este medio de prueba o sea antes del 21 de diciembre de 2023 obviamente porque el 21 de diciembre de 2023 supuestamente lo que se estaba haciendo era un consolidado de todos sus escritos pero al advertir que nunca había ofrecido ese medio de prueba el fiscal dijo que necesitaba tiempo para revisar ahora resulta que en efecto nunca lo ofreció y ahora resulta que está confirmando que nunca lo ofreció y que recién cuando absuelve hace una absolución del traslado del control formal e incorpora este medio de prueba correcto es que lo estamos viendo pero entonces señora magistrada yo lo único que quiero precisar es acá no existe ninguna aclaración ni precisión porque en ningún momento la fiscalía ha dicho yo ofrezco este medio de prueba entonces ¿qué es lo que dice el acuerdo plenario número 0 3 guión 2023 del 20 de febrero del 2024 y lo dice explícitamente en la página 28 del peruano en el punto considerando 14 en el último párrafo el considerando 14 dice es obvio que cuando se dispone que el fiscal o los demás partes procesales subsanen un defecto en la proposición el escrito debe presentarse en el plazo establecido por el juez cuando hay un defecto en su proposición acá nunca se le hizo observación de esa prueba ni la judicatura ni la defensa luego dice además el escrito de subsanación debe circunscribirse a los defectos señalados sin que puede incorporar otros medios de prueba ni variar los términos del planteamiento inicial señora magistrada subrepticiamente porque esa es la palabra la fiscalía en la subsanación del control formal incorpora esta prueba sin ninguna motivación especial sin ninguna justificación sin nada simplemente lo coloca como parte de su subsanación cuando nadie había hecho esa observación y cuando el mismo acuerdo plenario lo prohíbe el escrito de subsanación debe circunscribirse a los defectos señalados sin que pueda incorporar otros medios de prueba ni variar los términos del planteamiento inicial como sería introducir otros hechos de tal manera que cuando la fiscalía ahora nos precisa que no se debe rechazar de manera arbitraria no ni el derecho a ser oído ni el derecho a la prueba nos está hablando que con respecto a pedidos tardíos que importen otras situaciones hechos fortuitos correcto fuerza mayor etcétera o que recién hayan conocido con posterioridad de los hechos qué es lo que dice señora magistrada dice sin embargo no cabe aceptar criterios rígidos pues pueden ocasionar rechazos arbitrarios uno que el periodo procesal del debate de admisión preliminar no haya concluido y dos que el pedido tardío no importe un planteamiento malicioso abusivo con retardo judicial entonces señora magistrada en ningún momento la fiscalía nos está diciendo miren se me pasó fue un error no lo ofrecí ahora recién lo estoy ofreciendo no nos justifique el motivo por el cual recién lo estoy ofreciendo en lo absoluto lo que nos está viniendo a decir es que lo ha presentado con oportunidad cuando eso es falso ¿qué más dice? uno de esos casos posibles sería justificando cuando la parte no conoció de su existencia señora magistrada ¿acaso la fiscalía no conoció de la existencia del cuaderno de levantamiento de las comunicaciones? si lo conoció ¿correcto? o cuando tenga esencial influencia en el resultado del juicio o del plenario si en el curso de la audiencia preliminar ¿correcto? ¿qué más dice? recién se conoce o se advierte la posibilidad de su utilización señora magistrada ¿acaso el cuaderno de levantamiento secretario de las comunicaciones recién es conocido por el fiscal producto del debate? ¿recién se sabe su utilidad? en lo absoluto ¿qué más nos dice? que muy excepcionalmente por causas debidamente justificadas y no lo ha justificado respecto de la tardía propuesta puede aceptarse ofrecimiento de prueba ya iniciar la audiencia dice punto no se puede premiar la negligencia de las partes pero sí reconocer que por causas de fuerza mayor o caso fortuito es posible justificar su presentación extemporánea hemos escuchado alguna fundamentación de caso fortuito o fuerza mayor en lo absoluto entonces señora magistrada este es un extremo donde se va a verificar señora magistrada donde usted puede dar correcto puede generar una decisión importante señora magistrada donde se evite señora magistrada correcto planteamientos de este tipo premiando la negligencia de tal manera señora magistrada que con respecto a este extremo correcto nosotros obviamente nos oponemos porque no comparte ni la filosofía ni el criterio del acuerdo plenario en lo absoluto con respecto a los otros materiales probatorios que ha ofrecido la fiscalía señora magistrada no tengo observación simplemente un comentario y con esto termino ahora cómo va a quedar la remisión de copias al ministerio público sobre supuestos actos ilícitos sobre competencia etcétera la fiscalía está ofreciendo como medio de prueba supuestamente estos documentos que se afirmaban que eran productos ilícitos o algo por el estilo señora magistrada por lo tanto la defensa no se opone a los ofrecimientos de todas las resoluciones de la fiscalía correcto y con eso culminó su intervención gracias bien ministerio público para concluir el debate concreto concreto señorita magistrada hemos escuchado atentamente la locución por parte de la defensa técnica y en el extremo del ofrecimiento de los medios probatorios que estamos debidamente justificados por casos justificados hemos motivado entendemos de que no hay oposición a efectos de poder en su vida judicatura declarar los admisibles respecto al punto señorita magistrada de oposición en la abogada de defensa técnica entendemos su preocupación respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones pero lo que no dice la abogada y su preocupación la entendemos porque inicialmente cuestionó el levantamiento ante su digna judicatura donde su digna judicatura declaró inadmisible su solicitud de tutela y la tercera sala penal de apelaciones confirmó el criterio que su digna judicatura tuvo en su debido momento y entendemos realmente su preocupación por este levantamiento del secreto de las comunicaciones este ministerio público en todo momento ha sido transparente al momento de venir a su a su sesión señorita magistrada en la sesión anterior su digna judicatura preguntó señor fiscal usted puede darnos una precisión respecto a este medio probatorio que dijo este ministerio público responsablemente voy a verificarlo lo que hemos hecho es verificar señorita magistrada que efectivamente este medio probatorio fue ofrecido en el descrito de absolución de control formal no es de recibo por este despacho fiscal que el abogado diga que hay un acto malicioso surfecricio surpresivo en ese lenguaje no es de recibo por este despacho fiscal y respecto a ese extremo no vamos a ahondar lo que si tenemos que decirle señorita magistrada en cada medio probatorio de las llamadas que hemos nosotros ofrecido hemos hecho alusión a que la matriz es el levantamiento del secreto de las comunicaciones este ministerio público está tranquilo porque ha presentado todas las actas correspondientes a las llamadas que son los fácticos que sustentan nuestra diputación concreta tanto actas de vinculación de números como las cartas que remitió las teleoperadoras en ese orden de día para nosotros no hay preocupación de por medio lo único que queremos es que usted su digna judicatura tenga un panorama amplio del conocimiento del caso pueda acotejar no solo su digna judicatura lo que se ha extraído de las actas que en algún momento la defensa técnica lo cuestionó y ahora no lo cuestiona ya y eso es lo que quiere este ministerio público que su digna judicatura tenga ese conocimiento amplio del caso que pueda acotejar las llamadas que han sido extraídas del levantamiento y necesariamente señorita magistrada se han ofrecido estas actas de vinculación se han ofrecido estas cartas y a la hora que hemos oralizado estos medios hacemos alusión que han sido extraídas del levantamiento y la única manera de verificar la extracción de estos de estos números para todos los sujetos procesales y yendo al levantamiento del secreto de las comunicaciones que a propósito ha sido ofrecido como elemento de convicción o no es así que cuando uno ofrece una carta tiene que recurrir si que existe verdaderamente en la carpeta fiscal a folios tal a tomos tal entonces en ese orden de ideas señorita magistrada para nosotros sinceramente es un argumento es un argumento no sólido por parte que carece de solidez por parte de la defensa técnica porque siente preocupación pero lamentablemente señorita magistrada este levantamiento de secretarios de las comunicaciones en el escrito de absolución ha sido ofrecido y en la resolución veintiséis del quince de febrero dos mil veinticuatro su digna judicatura declaró saneado la valencia declaró válido el control formal del requerimiento presentado por este ministerio público y lo que y lo que nos ratificamos es de que nosotros estamos aclarando y precisando señorita magistrada de que este medio probatorio no es nuevo no es sorpresivo y lo voy a y con esto culmino lo voy a reiterar no es un acto sorpresivo señorita magistrada este cuaderno de levantamiento tuvo acceso a la defensa no solo porque su digna judicatura le corrió traslado del link del drive sino porque también vino a este despacho fiscal y solicitó copias en cds para efectos de poder verificar el contenido de las llamadas correspondientes entonces ahora que venga la defensa técnica a señalar de que es un acto malicioso que se nos olvidó que no es diligente no señorita magistrada no lo estamos ofreciendo ahora mismo lo hemos ofrecido en nuestro escrito de absolución formal y su digna judicatura mediante resolución veintiséis del quince de febrero declaró válido el control formal en ese orden de ideas señorita magistrada nosotros entendemos la preocupación porque la tercera sala también ya denegó su pedido respecto a este extremo y nosotros entendemos esa preocupación por parte de la defensa técnica pero nos ratificamos en nuestro pedido de que se tenga por aclarado y precisado que el levantamiento del secreto de las comunicaciones ha sido ofrecido tanto para el apartado uno así como el apartado dos y esto en razón a que vamos a poder verificar objetivamente y tener un amplio conocimiento del caso respecto a las actas y cartas que hemos ofrecido como medios probatorios independientes gracias eso es todo señora magistrada muy buenas tardes un momentito señor fiscal señor fiscal me escucha pero que no está en el estado fíjese sí señora magistrada sí un momentito señor abogado a ver señor fiscal indíqueme usted lo que quiere es que se admitan estos medios de prueba vía integración ¿es así? así es señorita magistrada sean integrados en el auto correspondiente así es listo ok sí señor abogado le escucho dígame doctora disculpe todavía no he iniciado la grabación inicio 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 una vez listo doctora iniciamos bien resolución número treinta y cinco lima nueve de abril del año dos mil veinticuatro autos y vistos autos y oídos sí señora magistrada disculpe todavía entiendo yo que la fiscalía no concluye con su con su realización de los medios de prueba él entiendo esto es una cuestión este incidental que se ha presentado sobre lo que este las pruebas que están ofreciendo no es que voy a admitir acá no estamos resolviendo admisión de medios de prueba solo ofrecimiento ofrecimiento bien resolución número treinta y cinco autos y oídos primero se tiene que representar del ministerio público ha presentado su escrito con el cual señala que realiza precisiones aclaraciones e integración de reglamento acusatorio este escrito es de fecha ocho de abril del año dos mil veinticuatro segundo se ha corrido traslado al representante de la procuraduría pública en casos de corrupción de funcionarios quien ha señalado que no se opone al pedido del ministerio público en cuanto al abogado del acusador martín alberto carra señalado que se opone al primer extremo sobre la aclaración y precisión en cuanto a la presentación del medio de prueba consistente en levantamiento secretario de comunicaciones pues considera que no se ha ofrecido no ha sido ofrecido en el escrito de requerimiento de acusación primigenia y que lo habría ingresado suplicemente en el centro de sanación de fecha veintiuno y sumedraño dos mil veintitrés que además no estaría justificado conforme lo establece el acuerdo plenario tres guión dos mil veintitrés tercero también se tiene que correr traslado al representante del ministerio público sobre el expuesto por la defensa ha señalado que el cuaderno del secreto de las comunicaciones fue ofrecido como elemento de convicción en su requerimiento de acusación y que en el escrito de absolución de observaciones de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil veintitrés los presentó como medios de prueba por los dos hechos que esto no es sorpresivo y que la defensa ha tenido conocimiento de dichos medios de prueba además que se debe tener en cuenta que en la resolución veintiséis del quince de febrero del año dos mil veinticuatro se declaró válido el control formal también agrega el ministerio público que la defensa tiene conocimiento de esos medios de prueba e inclusive lo solicitó a su ministerio en un CD y también agrega que dichos medios de prueba son útiles y pertinentes para su teoría del caso cuarto se tiene que el artículo cinco tres punto dos cincuenta y tres punto tres del código profesional penal establece que el fiscal tres cincuenta y tres del código profesional penal establece que el fiscal podrá en la misma audiencia presentando escrito respectivo modificar aclarar integrar la acusación en lo que no sea sustancial asimismo el acuerdo plenario tres guión dos mil veintitrés CIJ 112 de 28 de noviembre último señala en su fundamento 15 sobre las solicitudes probatorias tardías que éstas no son rígidas y depende de cada caso en concreto que no se puede ocasionar rechazos arbitrarios con lesión al derecho a ser oído y el derecho a la prueba siempre que esté justificado quinto del escrito presentado por el fiscal del caso su petición se encuentra sustentado a los alcances de la norma procesal ya citada así como la jurisprudencia también invocada es decir que el fiscal como titular de la acción penal está facultado para integrar su requerimiento acusatorio la misma que en efecto no debe afectar en lo sustancial al presente proceso penal habiendo manifestado el fiscal en el primer extremo que aclara que inicialmente lo ofreció como elemento de comisión pero que con el escrito de fecha 21 de diciembre del año 2023 al absorber la observación de control formal lo ha ofrecido como medio de prueba en el ítem 92 y 129 por el hecho 1 y por el hecho 2 también ha señalado que la defensa tenía conocimiento de la existencia de este medio de prueba al respecto esa judicatura interpretando el fundamento 15 del acuerdo plenario 3 y o 2023 y j verifica que aún no se ha concluido el debate de admisión de medios probatorios que no se trata de un pedido malicioso tampoco se han lesionado los derechos de las partes procesales toda vez que la defensa no ha invocado no ha invocado en audiencia algún tipo de afectación o vulneración a sus derechos aunado a ello es importante precisar que la defensa tiene aún expedito su derecho de poder articular cualquier mecanismo de defensa contra dichos medios probatorios en el estadio correspondiente por tanto al estar presentes los requisitos que exige el acuerdo plenario ya referido corresponde al típico medio de prueba asimismo se tiene que representar el ministerio público ha ofrecido medios de prueba consistentes en la resolución en cuanto al hecho 1 la resolución ejecutiva regional 1026 2013 del 6 de noviembre del año 2013 la resolución ejecutiva regional 1027 2013 de 6 de noviembre del 2013 la resolución ejecutiva regional 1057 GRMOQ del 28 de noviembre del año 2013 la resolución ejecutiva regional 1051 2013 GRMOQ del 21 de noviembre del 2013 la resolución 1038 2013 GRMOQ del 14 de noviembre del año 2013 la resolución ejecutiva regional 1030 2013 GRMOQ del 8 de noviembre del año 2013 la resolución ejecutiva regional 1069 de 2013 GRMOQ del 29 de noviembre del año 2013 la resolución 1068 2013 GRMOQ del 29 de noviembre del 2013 la resolución 1066 2013 GRMOQ del 29 de noviembre del año 2013 La resolución ejecutiva regional 1065-2013-GRMOQ del 29 de noviembre del año 2013 La resolución ejecutiva regional 1058-2013-GRMOQ del 28 de noviembre del año 2013 También en cuanto al apartado 2.8.2 Esto es concurso público del Hospital Noquehuan nivel 2 Ha ofrecido los siguientes medios de prueba Respecto a la resolución ejecutiva regional 1058-2013-GRMOQ del 28 de noviembre del año 2013 La resolución ejecutiva 1069-2013-GRMOQ del 29 de noviembre del año 2013 La resolución ejecutiva regional 1068-2013-GRMOQ del 29 de noviembre del año 2013 La resolución ejecutiva regional 1066-2013-GRMOQ del 29 de noviembre del año 2013 la resolución ejecutiva 1065-2013-GRMOQ del 29 de noviembre del año 2013. Asimismo, ofrece como medio prueba la resolución ejecutiva 663 del año 2013-GRMOQ del 25 de junio del año 2013. Y sus anexos que consisten en informes el 130, el informe 07-2013, el informe 166-2013, el informe 149-2013, el informe 155-2013. Han señalado en audiencia que estos medios de prueba se están integrando, toda vez que recién los habría tomado conocimiento en la audiencia sobre control de acusación en cuanto al sobreseguimiento. Al respecto, esta judicatura advierte que también no se afecta el derecho de defensa del acusado, en tanto que se ha garantizado el contradictorio desde el momento que se les ha corrido traslado como requerimiento o los elementos de convicción. Y considerando además que el abogado interviniente en este caso no se ha opuesto a los medios de prueba ofertados por el Ministerio Público. Decisión, fundamento por lo cual es esta judicatura declara atender por integrado el requerimiento ajustatorio en el extremo de ofrecimiento de medios de prueba. Y se integra a los siguientes medios de prueba consistente, primero en cuaderno de levantamiento del secreto de comunicaciones. Y tal como se ha precisado en el escrito levantamiento de observaciones, se ha identificado esto en el escrito 56.795.2023 en el punto 92 respecto al hecho 1 y en el punto 129 hecho 2. También se tiene por ofrecido los medios probatorios consistentes en resolución ejecutiva 10.26.2013 del 6 de noviembre del año 2013, 10.27.2013 del 6 de noviembre de 2013. Esto es respecto al apartado 1, eso 1. También la resolución ejecutiva 10.57.2013, la resolución ejecutiva 10.51.2013, la resolución ejecutiva 10.38.2013 GR, la resolución ejecutiva 1030-2013-GRMOQ, la resolución ejecutiva 1069-2013-GRMOQ, la resolución ejecutiva regional 1068-2013-GRMOQ, la resolución ejecutiva regional 1066-2013-GRMOQ, la resolución ejecutiva 165-2013-GRM-OQ. También el apartado 2 se tiene ofrecido como medio de prueba la resolución ejecutiva regional 10-58-2013-GRM-OQ del 28 de noviembre de 2013, la resolución ejecutiva regional 10-69-2013-GRM-OQ del 29 de noviembre del año 2003, la resolución 10-68-2013-GRM-OQ del 29 de noviembre de 2013, la resolución ejecutiva regional 10-66-2013-GRM-OQ del 29 de noviembre de 2013, la resolución ejecutiva regional 10-65-2013-GRM-OQ del 29 de noviembre de 2013, resolución ejecutiva 663-2013-GRM-OQ del 25 de junio del año 2013 y sus anexos, informe 130-007-2013-GRM-OQ. Bien, me comunican que van a fumigar en los ambientes de los juzgados y por ello vamos a tener que suspender esta audiencia para una próxima fecha. Me indica usted, señor asistente, una fecha próxima. Hágalo un espacio en alguno de los días agendados. Permítame un minuto, por favor, doctorado. Gracias. Señor asistente, el día 11. Permítame un momento, por favor, doctora. Me dice usted el día 11. Desde las 4. Estoy verificando, doctora, y el día 11 tiene una audiencia de control de acusación expediente 200, 2022, incidente 4, a partir de las 3 hasta las 5. Es la única audiencia que tiene programado para ese día. En la mañana hay un control de acusación, ¿verifiqué? ¿O lo han sacado? Fíjese. Estoy verificando y al parecer lo han sacado, doctora. Ah, y entonces en la mañana, a partir de las 9. El día jueves 11. A las 9. Sí. De 9 a 1. Bien, quedamos en este estado entonces, quedan notificadas las partes. Sí, señorita magistrada. ¿Decesión de audiencia? Sí. Solamente para que quede claro, la resolución 663-2013 de anexos es para el apartado 2, hospital de Moqueo. Solo para que quede claro esa parte, ¿ya? ¿Me dice cuál? La última resolución, ejecutiva 663-2013, isanexos, del 25 de junio, es del apartado 2, hospital de Moqueo. Solo para el apartado 2. Sí, sí. Bien, si necesitan por cerrar la presente audiencia, ahora es 5 de la tarde con 41 minutos. Buenas tardes con todos, con permiso.